La Asociación Nacional de Técnicos y Auxiliares en Salud Ambiental de Honduras, este día, mediante un comunicado exigieron a la Secretaría de Salud sus vacaciones profilácticas o de riesgo, asegurando que como personal de salud están en permanente exposición a químicos y riesgos que perjudican su estado de salud. Nosotros como técnicos y auxiliares de salud ambiental estamos exigiendo que la Secretaría de Salud como tal nos trate dignamente, ya que todo el recurso que no aglutina lo que es el área vectorial gozan de unas vacaciones de riesgo o vacaciones profilácticas. Nosotros, por eso es que si ellos tienen el derecho, nosotros también. Y nosotros estamos expuestos al químico, estamos expuestos a una agresión por un perro en la parte de zoonosis. Por esa razón es que hoy los técnicos y auxiliares de salud ambiental, aglutinados desde el año 2017 bajo la Asociación Nacional de Técnicos y Auxiliares de Salud Ambiental, estamos haciendo esta petición a la Secretaría de Salud. Que en nuestras casas se dé el criadero del mosquito transmisor del dengue, que es el aire de Jaljicti. También estamos trabajando en la parte de campo con esas viviendas que están en riesgo, como ser las de Bajareque o Adobe, que ahí se da el hábitat de la Chinche Picuda, que es el transmisor del mal de Chaga. Y otras enfermedades como zoonosis, como le decimos, está la vacunación canina. Estamos expuestos a que un perrito, durante nosotros que estemos haciendo esta actividad, seamos agredidos por ello. Entonces nosotros exigimos, dado a estas exigencias y a este riesgo, que se nos dé también unas vacaciones de riesgo, considerando dignamente que lo merecemos. Asimismo, Julio César Fortín, técnico ambiental, aseguró que si no se llega a un acuerdo mutuo, las acciones y medidas de presión irán en aumento, con el objetivo de poder ser escuchados. Lamentablemente, nosotros somos personas del diálogo, somos profesionales, estamos coordinados para dirigir y coordinar lo que es el área nuestra. Con todo lo que es el recurso de la Secretaría de Salud. Y como si el diálogo no se nos va a atender, vamos a tener que hacer actividades que no, no estamos llamados a hacerlas. Pero creo que en Honduras, lamentable que se haya dado de esta forma y lo vamos a seguir imitando nosotros, porque haciéndolo así, vamos a ser tomados en consideración. Entonces, si la respuesta de hoy a las 11 de la mañana no es favorable, se van a tener que engrosar más las actividades y ya vamos a ir a tener que ir a asambleas informativas. Se espera que el personal técnico en salud ambiental y la Secretaría de Salud puedan llegar a un mutuo acuerdo y de esta manera poder darle respuestas a las exigencias que estos trabajadores presentan. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio División, Neemías, Córdoba.